La verdad, acaso uno de los bienes más escasos y más preciados del mundo. Mitos, mentiras, falsas creencias, son los obstáculos que han hecho que la verdad se vuelva oscura y han cegado a la humanidad a través de los siglos. Sin embargo, la falsedad es débil ante la poderosa luz del conocimiento. Uno de esos faros de luz es... La verdad oculta Radio TV Programa de investigación y divulgación de información relacionada con... Las conspiraciones Tema 1 Vida extraterrestre Religión Control mental Esclavitud moderna, entre otros. Tendremos comentarios y entrevistas con los expertos de los temas a tratar. Pondremos en la mesa teorías probables, análisis, investigaciones... Todo en búsqueda de... La verdad oculta La verdad oculta Radio TV Producido y conducido por... Javier Zampallo Este es un programa grabado y transmitido desde Monterrey, Nuevo León, México... Para el Mundo Para el Mundo Para el Mundo Hola a todos, bienvenidos a Física de la Creación, soy Steve Loxe, pero también bienvenidos a Revelación Humana y también a La verdad oculta Radio TV, Radio TV. Y doy la bienvenida también a Javier Zampallo de La verdad oculta y a León Valverde de Revelación Humana. Bienvenidos, ¿qué tal estáis? Muchas gracias, muchas gracias Steve por la invitación. Gracias a vosotros. Muchas gracias Steve, bienvenido. Gracias. Por la invitación. A ver, os he invitado porque un amigo común, que nos ha contactado en realidad a los tres, nos ha pedido tocar un tema que, según él, es necesario que hablemos en nuestros días. Y se trata de avatares como espíritus en cuerpo humano, digamos así, pero que son, están aquí en este plano con un fin concreto para llevar a cabo un labor, digamos así, en beneficio de la humanidad. Entonces, gracias a él, pues entonces os contacté y os pido que hablemos un poquito de este tema y que vayamos a explicar un poquito qué es un avatar, ¿ok? Y qué, digamos así, qué, no sé cómo decir, planos tiene, qué metas tiene un avatar, por ejemplo, o cómo se manifiesta un avatar, cómo se da cuenta la persona que es un avatar, o quizás no se da cuenta, cómo es eso. Y realmente, vamos a empezar ahí, ¿qué es un avatar, más concretamente? No sé, ¿cuál de vos los dos queréis empezar? Adelante, mi querido Javier. Fíjate, yo le voy a aventar la bolita a León, pero bueno, muchas gracias, mi queridísimo León. Te gané. Me ganó, me ganó el tiro. Mira, yo como lo entiendo, un avatar es una persona que viene con conocimiento, que podrías llamarse también como lo maneja León, es una semilla estelar que ya viene con conciencia, que viene con conciencia de venir a ayudar a crear una nueva conciencia, precisamente. Ya pasó esto hace dos mil diecisiete años, que bueno, si lo tomáramos en cuenta como si estuviera bien contado, pero pues hay errores ahí de contabilidad. Por ejemplo, con esta venida del avatar que nosotros conocemos como Jesús, ¿no? Que vino a crear conciencia, a meter ese nivel de conciencia de amor, o sea, que nosotros nos amáramos nosotros y que amáramos a las demás personas que están a nuestro alrededor. O sea, un avatar en realidad es una persona que viene con conciencia y que viene a realizar cambios, tanto a nivel de conciencia, a nivel espiritual también, para crear un cambio de paradigma a nivel planetario. Así es como yo lo entiendo, un avatar. Supongo que León estás de acuerdo, o ¿cómo lo explicarías tú? Sí, definitivamente. Esa es una excelente explicación. Y este tema, como con muchos temas, necesitamos definirlos porque hay mucha confusión con estos temas. Por ejemplo, la película Avatar ha traído esta palabra por primera vez a la gran mayoría de la humanidad. Yo no sabía la palabra Avatar. Yo no la conocía hasta después de que salió la película. Yo honestamente no la conocía. Sabía que se usaba en algunas plataformas de redes sociales. Tu avatar era tu foto de perfil. Pero nunca le tomé la seriedad a esta palabra. Pero sí, en el contexto de almas de nosotros. Es como Javier dice, sí son almas que están llegando con esta conciencia. Y es una conciencia que gradualmente se va despertando en las personas y van recordando quién son y van revelándose a sistemas de control, aceptando esencias positivas. Y por supuesto, con la finalidad de poder cambiar este planeta. Obviamente, el término avatar es neutro. Puede haber un avatar negativo. De hecho, he estado leyendo ahorita uno de los libros de Stuart Swartlow y habla de una especie extraterrestre de los grises, de los rigelianos que vienen de la constelación de Rigel, que tienen la capacidad de cambiarse de cuerpo en cuerpo. Son seres negativos, pero su planeta se está muriendo. Es una civilización que se está desintegrando y requieren secuestros de personas para extraer hormonas, extraer ADN y ellos seguir sobreviviendo. Entonces, por necesidad tuvieron que desarrollar tecnologías asistidas por conciencia o de algún tipo, donde ellos ya saben cómo salirse de un cuerpo y meterse a otro cuerpo para que ellos puedan sobrevivir. Entonces, pues ahí tenemos avatar aplicado en una manera negativa, pero para nosotros en el planeta Tierra nos interesa la explicación de Javier, de que es por motivos de cambio, que es una dinámica positiva de estas almas. Entonces, tal como tú has hablado con Stuart, yo también hablé con Stuart desde hace un tiempo, y lo mismo me ha dicho a mí, pero dijo algo curioso y no sé qué opináis de esto. El alma es electromagnética, al parecer, y es posible, digamos así, capturarlo y meterlo en recipientes o en contenedores, como dice él. ¿Cómo lo veis? ¿Te puedo dar una pequeña explicación de esto? De hecho, por medio del trabajo que he estado realizando con las regresiones, las terapias hipnóticas, de hecho, hubo un chico que, tengo el testimonio de él, de hace dos años, que fue, él vino conmigo porque él tenía miedos nocturnos, lo lastimaba, le hacían daño. Él vivió un caso de abducción. Y después de ya dos años, que lo volví a ver, le volví a preguntar, oye, ¿cómo te ha ido? Me dice, ya no me han visitado para nada. O sea, la abducción se terminó completamente. Y la terapia de él estuvo muy interesante porque él tenía un implante, y vamos a decir que platicamos con ese implante. Y ese implante, ese implante que él tenía a nivel energético, empezó a comentarnos que él, su esencia, había sido un guerrero. Y como guerrero, estos reptilianos habían ido a su planeta, este guerrero había tratado de defender a su pueblo, a su población, pero de todas maneras fueron esclavizados. Y que estos reptiles tienen la tecnología para el alma, la esencia de las personas, meterlas, encapsularlas, y también de esta manera hacer implantes o chips. Y entonces estos implantes están, son bioenergéticos, o sea, están vivos, son almas que tienen una conciencia, pero están en una vibración más densa. Y están trabajando a favor de los reptiles, vamos a decirlo, pero en contra de su voluntad. Entonces, lo que está diciendo, o sea, este chico no tenía conocimiento de esto. O sea, cuando yo le hice la terapia, parecía una película de ciencia ficción, te lo juro. O sea, porque me empezó a narrar cómo, este implante me empezó a narrar de sus experiencias, de cómo fue que fueron invadidos y que quitaron a las mujeres, y que el proceso del desplazamiento del cuerpo y el alma, y cómo fue encerrado en este implante. Y entonces, lo pudimos liberar a esta energía y que pudiera trascender a la luz. Entonces, lo que tú me dices, o sea, o lo que ustedes dos están comentando, viene a corroborar esta información, de que estos seres tienen la capacidad de absorber la energía, el alma, y poderla utilizar como, pues en diferentes misiones, o como energía, o en este caso como un implante, que tiene una misión de estar manipulando a esta persona. Es muy interesante todo esto. Sí, y lo que me gustaría agregar a lo que dice Javier, es de que sí, efectivamente, ese tipo de control sí está sucediendo, y nuestras almas tienen tanto potencial de evolucionar, y es precisamente porque en esta tercera dimensión se introducen tantos mecanismos de control densos en naturaleza para que no despertemos. Ese es el verdadero motivo de los medios masivos de comunicación, hipnotizándonos de la manipulación del sistema alimenticio planetario, de la atmósfera, del medio ambiente, de todos estos sistemas de control. Es para que partes de nuestras almas no despierten. Partes de nuestras genéticas, que pues están entrelazadas con nuestras almas, no despierten. Y no lo están pudiendo prevenir, porque la gente simplemente está despertando, y todos nosotros estamos en este, vamos a tener un proceso evolutivo este siglo, todos donde vamos a descubrir tantas cosas nuevas de nosotros, y vamos a sorprendernos de la verdadera capacidad y potencial que tiene la humanidad. Genial, genial. Una pregunta muy interesante que os quiero hacer, porque muchas veces la gente me pregunta, aunque yo tenga mi visión y tenga mi filosofía sobre eso, pero ahora me gustaría saber vuestra opinión o vuestra sabiduría sobre ese asunto. ¿Cuál es la diferencia entre alma, espíritu o conciencia? ¿O hay algo más? Digamos así, un superalma o una mente superior, ¿o cómo podemos diferenciarlos? ¿Cuál es aquello que es intocable, digamos? ¿Qué parte de nosotros es intocable, o infinito, o eterno, o lo que quieras llamar? Javier, o tú, venga. Sí, ok. Son sinónimas estas palabras, espíritu, alma, cuál fue la otra, conciencia, son sinónimos, son palabras, son diferentes maneras de conocer lo mismo. Cuando tú dices iluminati, o dices cabal, o dices élite global, estás hablando de lo mismo. Son diferentes maneras de hablar de esta esencia que es eterna. Y algo que yo me gusta decir es de que, ¿cómo han manipulado todo este léxico? Es cuando dicen que tú tienes una alma. Tú no tienes una alma, tú eres una alma. Tienes un cuerpo. Estamos de acuerdo. El cuerpo es lo que tenemos. Eso es temporal. Esa es la herramienta temporal. Pero nos manipulan diciendo que tú tienes una alma, como si fuera algo separado a ti. Es algo externo a ti y no es externo a ti. Lo que nosotros tenemos que decir es hablar como almas. Y no decir, no, pues te quiero con toda mi alma. No. Mi alma te quiere. Yo te quiero. Esa es la verdadera definición, porque las palabras importan. ¿Cómo percibimos esta realidad importa? ¿Cómo usamos las palabras? Y es muy importante que la gente entienda de que no tenemos almas, de que somos almas. Lo que tenemos son cuerpos. Ok. Javier. Sí, muy cierto lo que está diciendo León. En realidad somos almas encarnadas en cuerpos físicos para vivir experiencias humanas, que precisamente es lo que más quiere vivir el alma. El alma lo que quiere vivir es experiencia. Antes de venir a encarnar, que nos dicen ahí arriba, Leoncito, pues bueno, pues te vas a bajar y allá vas a vivir experiencias y vas a tener que salir del clóset. Y entonces, este, y dices, ok, no, pues va, yo me voy a aventar y yo voy a hablar con todas las personas y voy a ayudar a difundir todo esto. Y te dicen, pero no va a ser fácil, ¿eh? Va a haber gente que a lo mejor va a estar atrás de ti y a lo mejor gente que te va a atacar o energías que te van a atacar. Pero no vas a estar solo. Y entonces tú decides y, pues bueno, pues firmas el contrato y dices, ok, ya quiero bajar, ya quiero venir a ayudar acá a vivir experiencias. Entonces, venimos a vivir experiencias precisamente, experiencias humanas. Y yo como entiendo lo del alma, el espíritu, la conciencia, pues el alma ya viene con conciencia. De hecho, yo aquí como lo manejo en las terapias, es que hay dos partes, dos formas, dos fuentes, grandes fuentes de información. Y una de ellas está en la mente, está en los recuerdos, en el cerebro. Todas las experiencias, todas las memorias a nivel cerebral están aquí. Pero todas nuestras memorias de vidas pasadas o de galaxias o de que venimos de otra estrella, o ese tipo de experiencias están grabadas en el registro del alma, en la conciencia del alma. Ahí es donde están guardadas. Entonces, por ejemplo, hay un psicólogo, un psiquiatra muy reconocido que empezó a hacerse muy, muy conocido precisamente por esto de las vidas pasadas. Se llama Brian Weiss. Este psiquiatra, que se hizo tan conocido por esto, él, desde su mentalidad como psicólogo y psiquiatra, y está muy bien, él piensa que hay una parte en el cerebro en el cual se guarda esa información de vidas pasadas. Y está bien, porque esa es su forma, su perspectiva de ver la vida a nivel psicólogo o doctor, ¿no? Pero yo te puedo decir que esa información de vidas pasadas no está en el cerebro. En el cerebro se guarda la información de esta vida. Desde antes de nacer, desde que estamos en la pancita de la mamá, hasta ahorita en este momento que estamos haciendo este video, todo está guardado aquí. Pero de vidas pasadas está en nuestro registro de alma. Ahí están todas nuestras vidas pasadas, toda nuestra experiencia, toda nuestra acumulación de conciencia. Por eso a lo mejor probablemente estamos en este nivel hablando precisamente de conciencia. A lo mejor bien o mal, medio equivoquaditos o no, pero es porque ya llevamos un tramo aprendiendo, tropezándonos, aprendiendo otra vez, tropezándonos otra vez. A lo mejor hicimos cosas malas, a lo mejor también hicimos cosas no buenas, y ahora estamos precisamente viviendo esta experiencia por el cúmulo de conciencia que hemos adquirido a nivel de alma. Entonces es por eso que llegamos a este momento. Muy bien. Hay otro punto muy interesante. cuando nosotros, digamos así, decidimos venir a encarnar, entonces, de hecho, ¿quién decide? Nosotros libremente, tenemos nuestro alma, nuestro espíritu, ¿tiene esa libertad de decidir encarnar? ¿O es que alguien nos obliga? Porque si nos obligan, entonces ya no hay libre albedrío, ¿verdad? Entonces, ¿quién decide venir? ¿Por qué es necesario firmar un contrato? O hacer un acuerdo, aunque no sea escrito, ¿no?, en papel, sino que, supongo que en un plano espiritual, en la cuarta, quinta, sexta dimensión, con la palabra ya has firmado el contrato, supuestamente. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Quién quiere hablar? Adelante. La manera en como yo percibo todo esto es, existen trampas en el karma, existen manipulaciones a las almas para que regresen a este planeta. Ese ha sido un carnaval en círculo de horror que hemos tenido por miles de años en este planeta. Es manipulación espiritual de niveles muy sofisticados en conciencia, porque tenemos que recordar que la conciencia no es... Nosotros, la gente positiva, no tenemos la franquicia exclusiva de lo que es la conciencia. La conciencia tiene polaridades. Hay conciencias muy negativas, pero son de alta... O sea, son conciencias muy profundas. Y sí se usa esta manipulación. Ahora, lo que yo me refiero de la trampa del karma es de que tenemos dos tipos de karma. Tenemos el karma orgánico, que es el karma del cosmos, la naturaleza cíclica del universo, todo lo que sube tiene que bajar, toda acción tiene una reacción. Y después tenemos el karma sintético, el karma artificial que nos han introducido en esta civilización. Entonces, ¿cómo funciona ese karma? Es tú vives tu vida y estás en este sistema financiero opresivo y estás en un sistema de discriminación y de discriminación económica y todos los problemas que tenemos, que son sistemas de control, son tentáculos de control, para que cuando tú llegues al final de tu vida, te des cuenta en una profunda tristeza de que no hiciste lo que viniste a hacer y dices, yo tengo que regresar. Yo tengo que regresar aquí porque no pude amar como yo quise amar. No pude hacer todo lo que yo sabía que tenía que hacer. Entonces, así es como manipulan a que las almas quieran andar regresando y regresando, porque cuando... Y todo esto es bajo el contexto de no saber que todo esto existe, porque apenas hasta esta era estamos descubriendo todas estas cosas en nuestra conciencia. Hace 50 años muy poca gente sabía de esto. Era información privilegiada de las élites globales de generaciones en generaciones. Toda esta ha sido información que ha sido controlada por miles de años. Ahorita, hasta ahorita, apenas estamos empezando a emanciparnos, a desencadenarnos de esta trampa del karma. Pero es porque al final de sus vidas, si tú le puedes preguntar a doctores qué son... Hay muchas cosas que tienen en común la gran mayoría de los seres humanos antes de morir. Les arrepiente muchas cosas. Dicen, no debí de haber trabajado tanto, debí de haber disfrutado más a mi esposa, a mis hijos, debí de haber... Me debí de haber retirado antes. Muchas cosas que están relacionadas con los sistemas de control. Y es para que cuando tú llegas al final de tu vida y te mueres y sabes que no hiciste lo que viniste a hacer, quieres regresar. Y regresas porque estás en esta trampa del karma que te provoca a regresar. Pero es porque no tienes esa información de lo que hablaba Javier, de cómo tenemos toda la información de esta vida. No la teníamos registrada porque no era parte de nuestra conciencia hasta ahorita en esta era de los conocimientos en la que estamos entrando. Estamos dejando atrás la era de las creencias, de los mitos. Estamos entrando a la era de la sabiduría, de la conciencia. Y esa trampa del karma ya está llegando a su fin porque cada vez vamos a ser más los que estamos viviendo a nuestro más máximo potencial y eso no tiene nada que ver con ganar dinero ni tener una mansión ni tener cinco coches afuera en tu casa y todas estas metas artificiales que nos metían a través de nuestras vidas. La definición de lo que es el éxito está cambiando de lo que es el verdadero éxito de un ser humano. No tiene absolutamente nada que ver con el dinero. Entonces son cosas que están cambiando. Pero León, hay algo que entonces no me cuadra a mí, ¿sabes? Tal como me explicas, entiendo muy bien lo que explicas, pero, ¿sabes? Yo estoy intentando unificar un poquito también lo que es la mecánica cuántica aquí, es decir, cadenas de sucesos. Entonces, hay algo que si la persona tiene karma, es decir, cuando muere, luego vuelve o quiere volver, está siendo engañado, pero para mí no es por el karma, sino que no es posible que algunas entidades te vayan a engañar y convencerte a que vuelvas. Y entonces, por ejemplo, si la persona muere, el alma pues trascende a otro plano, por ejemplo, la cuarta dimensión, digamos, ¿no es que se libera de todas las limitaciones y reconecta con su memoria anterior y se da cuenta quién es y por qué ha venido anteriormente? No sé si me explico. o sea, hay un momento de gran problema. Entonces, ¿cómo puede existir karma? ¿Por qué? Es un karma artificial, eso es lo que estoy diciendo, es sintético, no es verdadero karma, es una manipulación para que te sientas arrepentido de tu vida y quieras regresar. Pero entonces el alma, perdona, entonces el alma cuando se desprende del cuerpo no se hace de golpe todo sabedor. Quiere regresar porque hay cosas que no vivió, que debió de vivir, esa es la conclusión, de que tú puedes saber que hay control cuando te mueres, tú puedes ya ver el panorama entero del escenario en el que estabas vivo, ya puedes ver eso, pero volvemos a lo mismo, vuelves a reencarnar y se te olvida todo esto, tienes que regresar a tu vida de nuevo y empezar a generar esa memoria nueva, no vas a volver a nacer con toda esta memoria, pero vas a volver a nacer y te vas a tener la capacidad para cambiar. Sí, te comprendo, sí, venga, adelante, Javier. De hecho, Jesús o Siddhartha Gautama o Thoth, ellos nada más han venido a encarnar solamente una vez, ellos solamente han venido y han estado una vez aquí en el planeta Tierra y ya no han necesitado volver a caer en la trampa del karma, porque ellos son conscientes de que precisamente es una trampa, o sea, pensar de que es que como me faltó vivir aquello, entonces necesito venir a vivir otra vez, entonces caigo, hay diferentes sistemas para poder caer en esa trampa del karma. Una, precisamente es, por ejemplo, el haz de luz, que las personas cuando están en ese proceso de muerte y ven ese haz de luz y eso lo conocimos por Simon Parks, un político británico que tiene ese conocimiento por medio de contacto extraterrestre que él tiene, y él habla sobre la trampa del haz de luz en el cual ese haz de luz te va jalando porque es una tecnología, eso es lo que lo comenta él, que eres una tecnología que te empieza a jalar y tú vas y entonces como ya tenemos en nuestra memoria que cuando la gente fallece vamos a un lugar de haz de luz, un túnel de luz, entonces ve hacia la luz, o sea, entonces vas hacia la luz, pero ahí es donde empieza la trampa, eso como lo comenta Simon Parks, entonces ahí es donde te desarman, te quitan tu memoria, caíste en la trampa otra vez y entonces te dicen te faltó vivir esto o te faltó vivir aquello y entonces en tu memoria ya te lo meten y dicen ah, ok, entonces sí me falta vivir esto y entonces tú por libre albedrío decides venir a encarnar otra vez, no necesitas, como tú bien lo dices, no necesitas firmar, solamente con tu decreto, como tú lo estás decretando y estamos creando nuestra realidad con el decreto, entonces, ay, no, entonces yo necesito regresar porque necesito enmendar mis errores, pero cuando nosotros nos vamos sin culpa, no necesitamos enmendar nada, no necesitamos enmendar nada porque entonces no nos sentimos culpables, entendemos que lo que vivimos era parte de lo que teníamos que vivir y hacer vivir a otras personas, a lo mejor en diferentes, es como un juego y esto me lo explicó una vez. Justamente pensé en eso, es como un videojuego para pasar estado, ¿cómo se llama? Niveles. Niveles, exactamente, y esto me lo explicó una vez Jesús y yo no lo podía creer en una canalización que se hizo por medio de una terapia y Jesús me dijo, es que esto es un juego, o sea, es como que ahora tú quieres jugar como el vaquero y ahora a alguien le toca forzosamente ser el indio, o sea, no significa que el indio sea malo, significa que tiene que hacer su papel, ¿sí? Y no significa que el policía sea el malo, tampoco simplemente tiene que hacer su papel, o sea, es un rol en el cual venimos para venir a aprender cosas, pero cuando nos sentimos con culpa por lo que hice, entonces tengo que venir a enmendar mi error y entonces volvemos a caer en la trampa del samsara, de la reencarnación, porque tengo que estar pagando todos mis karmas que estoy haciendo, pero entonces cuando yo me voy de este plano de 3D, cuando yo me voy libre, sin culpa, sin tristeza, sin apegos a las cosas, sin apegos a las personas, a las cosas que logré, entonces, y en conciencia, yo digo, ya no quiero volver a la luz, ya no quiero estar ahí, ya no quiero volver a caer en la trampa, yo quiero ir directamente a la fuente, yo ya no quiero estar aquí, eso es precisamente y muy probablemente lo que pensaron estos avatares que vinieron y encarnaron aquí y dejaron ese conocimiento, pero eso si no, no, no lo, probablemente si no lo quisieron explicar, pero no, no lo iban a transmitir las personas que tenían ese conocimiento, por ejemplo, puedo decir un ejemplo más, Raymond Moody es una persona que realizaba terapias de regresión de vida entre vidas, él empezó a investigar todo esto muy bien y en uno de sus libros yo leí que estas experiencias cercanas a la muerte en la cual una persona murió y murió clínicamente estaba muerto, un paro cardíaco y todo, pero lo revivieron, en ese momento el tiempo es súper, súper lento, entonces lo que estaba reviviendo, él ya estaba allá en la luz y estaba caminando y vio a alguien conocido de él que le extendió la mano y que le dijo, o sea, y entonces él ya se sintió tranquilo, dijo, ah, por aquí es, yo conozco a mi primo, yo me quiero ir con mi primo y entonces lo agarra de la mano, el primo no le dice nada en ningún momento y se lo empieza a llevar como si estuvieran levitando, entonces, entonces él empieza a preguntar ¿y a dónde vamos? ¿a dónde me llevas? él no le dijo nada y entonces lo seguía llevando, lo seguía llevando hasta que llegó un momento en el cual él ya no sintió la mano y él ya iba directamente hacia otro lugar y su primo ya no estaba ahí, entonces, ¿qué es lo que estamos cayendo en contexto con esto? Que muy probablemente ese nada más era un holograma, que era nada más algo que te hace sentir tranquilo y que te hace entrar a familiar exactamente para y que puedas tú tener la confianza de que vas por un buen lugar, pero es para volver a caer en la misma trampa del karma y volver a caer en este juego y volver a agonir a encarnar. Entonces, sí es como que todo un sistema con un engranaje súper ultra mega inteligente de estos seres que, por Dios, o sea, si han, pueden construir estrellas, se pueden alimentar de ellas, o sea, claro, claro, es una super mega. pero entonces mi pregunta es que en el momento cuando el alma se desprende del cuerpo, digamos así, en el momento de la muerte y cuando entra en ese plano, digamos, hacia la luz, entonces, de hecho, no está eligiendo por su libre albedrío porque está siendo engañado, de hecho. Entonces, debería esperarse, digo yo, esperarse un ratito, no irse a la luz hasta que se despeja su mente, digamos, de la mente álmica, si quieres, que empiece a recordar quién es y por qué encarnó antes y dónde se encuentra en aquel momento y venga quien venga a recibirle en el otro plano, pues para, para el carro, no quiero ir contigo, déjame pensar, ¿sí? A ver si yo recuerdo, empiezo a recordar quién soy, ¿no? Y entonces, si a mí me gustaría repetir que digo, ah, no he llevado a cabo mi plan anterior, entonces reencarno porque lo elijo yo, no porque lo digas tú, ¿sí? Como no sé quién eres tú por ahí, aunque me parece que eres mi madre, si quieres, ¿sí? Entonces digo, vale, mira, ¿sabes qué? Ya sé que esto es un juego, entonces, mira, me harté, me voy a otros planos, ¿no? No sé si estáis de acuerdo. Sí, de hecho hay un video muy bueno en YouTube que es de Star Trek, cuando la capitana está en ese proceso de que está falleciendo y los compañeros de ella la están tratando de salvar y le inyectan medicina para que ella revitalice otra vez y está precisamente, está su padre enfrente de ella y le dice, es que tienes que acompañarme, vente, vámonos a este túnel y te vas a sentir muy bien y yo te amo y vente conmigo y entonces ella empieza a cuestionar todo y empieza a pensar y empieza a hacer, es que tú no eres mi papá, tú ven, tienes que venir conmigo y resulta que es un arconte, o sea, es una de estas entidades o energías que está tratando de hacer que entre otra vez a esa trampa del karma, del samsara para poder, porque ya no, vamos a decir que esta persona en este personaje era una persona ya no deseada para el sistema y tenían que volverlo a mover todas sus pensamientos a reconfigurar exactamente, reconfigurarlo y ahora, sí, vuélvase a la planeta tierra otra vez a vivir experiencias pero ya sin memoria, entonces, ese video está muy, muy interesante, creo que lo encuentran como Arconte, Star Trek o la trampa del samsara, una cosa así, está muy interesante. Recuerdo perfectamente ese episodio, Javier, y es verdad y tú ves cómo en el episodio este Arconte, digamos, está como manifestado como el papá ya fallecido de esta mujer y le habla con mucho cariño y le dice que vamos a estar juntos y se meten a las emociones de la persona y tú ves cómo esta capitana, esta Captain Janeway está muy conmovida y muy, le llama a esto porque se meten a tus emociones y ya después al final del episodio tú ves cómo el libro albedrío aplica y este Arconte tan poderoso no podía hacer nada hasta que esta persona voluntariamente ceda su soberanía como alma y así es precisamente la dinámica de todo esto en nuestro planeta. Nadie nos está forzando a ser ignorantes, racistas y odiosos con las personas y con el planeta. Lo hacemos voluntariamente, nos manipulan para que lo hagamos voluntariamente y ahora regresando a lo que tú dijiste Steve, de cuál es la estrategia, pues si ya nos están esperando con esta trampa del karma, váyanse a la luz. Si mal no recuerdo, creo que en lo que dijo Simon Parks era de que te vayas a cualquier lado en vez de a la luz, vete a otro lado, cuando te estás desprendiendo del cuerpo, no te vayas a esa luz que te están diciendo que es muy único, que te vayas a cualquier otro lugar, que te mantengas lejos de esa vórtice artificial. Y pues digo, estamos especulando mucho, pero sí estamos tratando de juntar este rompecabezas tan abstracto, y lo iremos estudiando mejor con el pase del tiempo. Bueno, pues entonces, digamos, un avatar, ¿verdad?, vendría a enseñarnos, pero al parecer existen en el mundo avatares que no se manifiestan, digamos así, no hablan o no los conocemos, no se hacen público, ¿sabes?, y como que a lo mejor algunos esperan el momento adecuado cuando ellos pueden empezar a manifestarse o exhibirse, digamos así. ¿Cómo los reconocemos nosotros? Porque sencillamente podría decir que, mira, cualquier persona estudiosa que estudia mucho, que tiene conocimiento o acumula conocimiento, pues podría enseñar también, como tranquilamente los maestros de las universidades, por ejemplo, u otros, digamos, inventores con mucha creatividad, por ejemplo, terapeutas incluso, no sé, guías y maestros de todo tipo, pero que no son realmente avatares. ¿O es que todos somos avatares de alguna forma? Pues digo, o sea, yo pensaría que todos estamos metidos en estos cuerpos temporalmente, todos estamos ocupando estas herramientas con la finalidad de evolucionar. Estos cuerpos son herramientas y todos estamos avatarizados en estos cuerpos, digamos, entonces, pero el hecho de poder salirte y entrar a un cuerpo, o sea, es algo ya muy abstracto, pero yo diría que sí, todos somos avatares porque todos ocupamos estos cuerpos temporalmente. Pero no todos con conciencia, entonces. Exactamente. De hecho, yo pienso que, o sea, todos somos, como dice bien León, todos somos semillas estelares, todos venimos de diferentes partes y tenemos diferentes misiones, pero cuando esa semilla crística, ahora sí la hacemos consciente y empezamos a, no solamente a pensar en mí, sino a pensar en los demás, entonces es cuando se podría hacer ese despertar del avatar. En realidad, yo pienso que el avatar en ese entonces era a lo mejor como una palabra en la que solamente algunos podrían entrar dentro de esa, de ese, de esa denominación, ¿no? Pero yo pienso que ahora en este tiempo hay muchas personas que, que son personas que tienen esa capacidad de poder ayudar o de dar conocimiento, pero también con conciencia y a un nivel de amor, porque, claro que hay muchas personas que pueden tener mucho conocimiento y leer mucho y tener libros y libros y libros y tener mucho conocimiento aquí, pero cuando no hay aquí nada, pues entonces es como que, es como si tengo un barco súper padrísimo, pero no sé para dónde voy, o sea, ¿me explico? Entonces como que no tengo la dirección hacia dónde voy, entonces, pero yo pienso que sí, hay muchísimas personas que tienen misión de vida, de venir a ayudar y a apoyar no solamente a sí mismos, sino a los demás y a enaltecerse como raza humana, y entonces, pues ahí pienso que sí, esas personas podrían ser avatares, yo pienso que son personas que no necesitan, no viven del ego, no viven del aplauso, que no lo necesitan, que son personas que pasan, que son sencillas, o que tratan de pasar desapercibidas, yo pienso que solamente con el verbo, o sea, y te dejan a tu decisión, o sea, tampoco es que, oigan, necesitas que creerme lo que yo te estoy diciendo, o sea, tampoco, o sea, porque eso entonces es un adoctrinamiento. Exacto. Entonces, yo pienso más o menos así. Y fíjate, Javier, es interesante eso que mencionas, sí, de ese tipo de personas, he leído de los vagabundos del mundo, las personas que no quieren atención, que no tienen ego, que no tienen ambición, que sí son almas evolucionadas, y que inclusive desaparecen del plano físico cuando mueren, hay vagabundos que desaparecen simplemente. Lo que he leído que se me hizo muy interesante de los vagabundos. Sí, puede ser, sí, en algunos casos a lo mejor sí pueden ser problemas ahora sí que mentales y de baja autoestima y depresión. Claro. Claro, o sea, hasta en una persona que ni te imaginas que puede tener conocimiento o conciencia o amor, o una vez me tocó ver a un, precisamente un vagabundo que estaba en la calle, en el piso, todo chamuscado, todo así, enterregado y todo, y le estaba dando de comer de su pan a otro perrito, a un perrito que estaba ahí. Entonces, yo me quedé así como que quería tomar una foto, yo iba en un camión y yo me quedé así como que, que wow, o sea, esta persona o sea, será un vagabundo, estará en la calle, a lo mejor para el sistema es una persona que es como un pordiocero y así, pero en su corazón tiene una capacidad, yo pienso que a lo mejor una capacidad de amor muy, muy grande. ¿Pensáis que la humanidad necesita un avatar o a varios? ¿Como un avatar colectivo? No, sino que la humanidad que necesite la presencia de un avatar nuevo, digamos, como Cristo, en ese caso. Pues, yo creo que no, sería algo peligroso caer en esa en esa trampa de que necesitamos un un caudillo que nos venga a salvar, porque eso es lo que van a querer hacer, van a querer implementarnos a el regreso de Jesús y de hecho Javier y yo estamos hablando de eso el otro día, de cómo van a querer introducirnos esta esta conciencia crística en una en una distorsión. Yo creo que ya tenemos nosotros todo lo que necesitamos para salvarnos, nosotros somos los que nos hemos estado esperando todo este tiempo, a pesar de que las personas nos han dicho de que alguien va a venir a salvarnos, nosotros nos podemos salvar. Exacto. De hecho, también por eso, por ejemplo, endiozamos también mucho a los extraterrestres, también, porque no vienen y nos salvan, porque no vienen y limpian las aguas, porque no vienen, pues es que es trabajo que tenemos que hacer nosotros, o sea, nadie va a venir a hacer nuestro trabajo y también en el, en ese trabajo de crecer en amor o crecer en conciencia, si ya vinieron estos avatares, ya vinieron y dejaron enseñanza, ¿para qué necesitamos que vengan otra vez? O sea, no es necesario, ya lo hicieron. Entonces, es así como que Jesús diría, ay, qué flojera, tengo que bajar otra vez, ¿para qué? Ya fui una vez, ahí les dejé todo, ¿me explico? Entonces, como que no tiene caso, ya se los vine con amor, vine y estuve con ustedes y se los dejé, ya no necesitan más, aménse entre ustedes, tan simple. Por eso el mundo está de cabeza, porque no hay amor. Así es. De hecho, creo, o tal como lo veo, que si, bueno, no sé decir nombres, incluso podría decir nombres, pero tal como, seguramente que León también habló con Stuart de esto, según él dice, intentan clonar a Cristo, intentan transmitirnos un mensaje, digamos, que nosotros necesitamos un Salvador. Y de hecho, como yo analicé desde el punto de vista sociológico y psicosocial, el tema, si ellos traen de vuelta a Cristo o a cualquier otro avatar, sería como que nosotros nos mantenemos, o seguiríamos mantenernos en la mentalidad de victimismo. Necesitamos salvación. Sálvanos porque estamos perdidos. Y esto no es cierto. Esto sería otra trampa más. O sea, muy bien habéis dicho realmente que no necesitamos a nadie y de hecho, yo también digo esto en muchos vídeos míos, que no los necesitamos ni a los extraterrestres, ni a las entidades, ni a los dioses, ni a nadie. A nadie. Simplemente tenemos que amarnos más. Nos necesitamos nosotros mismos. Entre nosotros. Exactamente. En la humanidad y nosotros juntos vamos a cambiar este planeta y abandonar la competencia y adoptar la cooperación. Así es. Así es, amigos. Bueno, no sé si queréis añadir algo porque nos pasamos ya bastante, no sé, casi una hora. Pues es que está bien padre esta plata. Así es. Y podríamos seguir hablando del tema porque es bien extenso. Sí, sí. Lo único que yo quiero decir es muchas gracias, Steve, muchas gracias, Javier, por sus contribuciones, sus aportes tan invaluables. y yo sí puedo visualizar un mundo donde todo lo que estamos hablando aquí va a ser enseñado en las universidades. Algún día vamos a tener instituciones que le van a dar la seriedad que se merecen estos temas y estudiarlo en un contexto científico con seriedad, con recursos, con deseos de querer explorar todos estos temas del alma y van a ser parte de la educación de todos nosotros en algún momento. Entonces, se me hace muy bonito porque estamos plantando esta semilla introduciendo estos temas a la gente y poder hablar de ellos y continuar explorándolos juntos. Hay mucho que no sabemos, pero juntos vamos a retroalimentarnos y aprender de nosotros mutuamente. Sabes, comparto tu creencia realmente. Aunque, fíjate, que estoy seguro, casi convencido que en este vídeo vamos a recibir un montón de críticas quizás y claro, no todos están de acuerdo con nosotros y esto está muy bien porque todos tienen su realidad, su propia verdad. ¿Verdad? Entonces, no existe, según mí, no existe una sola verdad absoluta porque todas las verdades son verdades. ¿Y por qué digo eso? Porque si una persona cree que su verdad es real, es verdadera, entonces tendrá la experiencia adecuada a su creencia y será verdad. por lo tanto, su verdad es verdad, mi verdad es verdad, también la de la otra persona también es verdad. Entonces, podría decir que al fin y al cabo sí que existe una verdad, una sola verdad absoluta. ¿Sabéis cuál es? Que todas las verdades son verdades. Esa es la verdad, digamos así. Tienes razón, porque de hecho todas las verdades son verdades porque son creaciones individuales y entonces como somos creadores, estamos creando esa realidad, esa verdad. De hecho, yo como lo veo, por ejemplo, la flor de la vida, ya ves que la flor de la vida son circulitos que están entrelazados entre uno y otro. Es precisamente es el cúmulo de todas las existencias, o sea, yo formo un circulito y por ejemplo, ahorita que estoy platicando con Steve, se forma otro circulito y luego que platico con León, se forma otro circulito y luego, y así se va haciendo, ¿no? Y por ejemplo, ahora con esta comunidad, con este video, todas las personas que están en esa sintonía, estamos formando esa flor de la vida y que estamos en esa concordancia, en esa sintonía y estamos creando esta realidad. Entonces, yo pienso que lo que falta nada más es que haya amor para uno mismo y no viéndolo desde la perspectiva del ego, sino viéndola desde la perspectiva de que yo me necesito que amar y me tengo que amar por amor a mí mismo, o sea, porque me amo, porque soy especial, vamos a decirlo, sin ego, para poder amar a los demás, porque precisamente por eso hay tanto odio, porque como yo me odio, como estoy enojado conmigo, como no me quiero, cuando me veo al espejo veo que estoy bien feo, entonces, a todos los demás les guardo un rencor, entonces, cuando nosotros nos aceptemos como somos con lo que tenemos y con lo que no tenemos y que nos digamos que nos podemos amar, vamos a amar a los demás, ¿sí? y atraeremos amor al mismo tiempo. Exactamente, ¿por vibración? Bueno, pues como conclusión, entonces, no necesitamos avatares, porque nosotros mismos podemos ser avatares, para nosotros mismos, digamos. Lo importante sería, digo yo, pues, concientizar a todos los demás que tomen conciencia y que se conviertan en avatares, por ejemplo, porque lo que nuestro amigo me dijo es que hay muchos avatares últimamente y que tenemos que hablar de eso para que sepan, el mundo que sepa que estamos rodeados de avatares. hay que tomar conciencia y entonces cuando tomamos conciencia despertemos a esta realidad, a la nueva realidad, digamos así, es cuando cambiará el mundo y entonces para finalizar solo decir que si quieres vivir en un mundo que te gustaría ver, ¿sí? Entonces empieza a cambiar tú. No necesitas cambiar el mundo, cambia tú. si cada uno cambiamos de esta forma, al final cambiará el mundo. Así es. Sí, totalmente. Bueno, pues, amigos, un honor. Ha sido nuestra primera primer encuentro y espero que nos veamos más veces si os apetece, claro. Claro, por todo gusto. Y entonces, bueno, con el tema que sea, porque creo que tenemos muchos temas para compartir, supongo. O de hecho, también pudiéramos pedirle a las personas, así como pasó con este chico que yo, que habláramos del avatar, a lo mejor pudiéramos pedir que en tu página o en nuestras páginas. O en la vuestra, sí. Oigan, me gustaría que platicaran de este tema y entonces vamos a hacer un centro y sabes que hablaron, pidieron mucho este tema y entonces nos ponemos de acuerdo. Perfecto, perfecto. El barro está enseñando. Estoy de acuerdo porque hay, a veces nosotros nos perdemos en la multitud de temas que queremos presentar y hay temas que generan una tendencia y una resonancia en la gente que quieren que se hablen. Hay temas específicos y pueden tener que ver con lo que está pasando en el mundo en ese momento. Hay diferentes temas y sí, de repente llegan olas de quieren pedir ciertos temas y sí, yo creo que es importante tener una sensibilidad de lo que se necesita hablar en el presente en ese presente. Genial. Muchas gracias, Tim, por todo. Gracias a vosotros y también gracias a los oyentes por su paciencia y su amor, su apoyo y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo a todo el mundo. Bendiciones. Bye. Chao, chao. Si te gustó nuestro trabajo, ayúdanos a crecer dando un me gusta, un comentario y compartiendo este video. Agregarnos en tus redes sociales como La Verdad Oculta Radio TV. Te recomendamos visites las demás interesantes entrevistas en este canal. Gracias. Sin embargo, la caída de Cieliza puede abarcar incluso todo el planeta. en cuanto en cuanto a las bases extraterrestres los volcanes son válvulas de escape de esa energía. La Verdad Oculta Radio TV creando nueva conciencia para la nueva humanidad. Humanidad